Hola amigos, ¿cómo están? En este momento nos encontramos en Suagwa Kif, mítico y típico lugar qatarí, puntualmente situado en el centro de la ciudad de Doha, donde se concentra la mayor cantidad de turismo en este momento en la Copa del Mundo Qatar 2022. Este bello lugar está rodeado de aproximadamente 140 establecimientos gastronómicos típicos árabes. Vamos a probar el día de hoy y comparar lo que vienen a ser los costos de alimentación en este lugar. Tres platos deliciosos, el primero fue unos Red Bull Croquets, que son unas croquetas de carne molida con finas hierbas y con una salsa de queso crema agridulce, bastante bueno, bastante agradable. El segundo es un plato yorgiano de nombre Aujajuri, corresponde al nombre de una familia, típico plato casero. Es una mezcla de pollo con papas, con cebolla y perejil, algo muy parecido al lomo saltado de pollo. El tercero es un mixto de kebab, que es carne molida de res y de pollo. Una mezcla con bastante finas hierbas y una masa que lo envuelve con una crema bastante agradable. Bueno, nada chicos, llegó la cuenta. Hemos pedido tres platos. El primero ha sido un Red Bull Croquets, 32 real qatarí. Luego un Chicken Otajuri, que era el que les mencionaba, que era el nombre de este familiar. Unos 40 qataríes. Y luego al final es un mixto de kebab. Son 65 qataríes. Así que todo esto equivale aproximadamente a cerca de 150 soles peruanos.